una contraseña vamos a entrar a trolear a florencia viva que es la profesora de los pibes y todos tengo que tapar la cara porque no me reconozcan vamos a ver que sale igual en 2 minutos cuando vean que estoy asi me sacan a la mierda pero no importa, otro dia igual pudre todo pudre todo hijos de puta lo que no se porque es verga me grabo con flash boludo se pudre todo hijo de puta se morre Rusia aca si salta el boludo como si tuviera el coso sale la persona de tu madre dijeron de medio estoy esperando a comer un pajero aca voy a matar a todo Yo soy que padre.. Soy a parma de rosinha madafaka Leo, mada, drago y pundai Te lo hiciste la caverna Escuchai, du mal Como es que un año, para que embezara plafona A mi mamá dijo, que colbas en la fuerza Corriendo en Zoom Carpado en puto el origen Al final de la zona que se manda Yo voy a desnudar mal pedo amigo, que querés La que no empiece a aportar Me voy a acabar corriendo Igual este video lo voy a recortar 10 y media loco, me dijeron que de aquí a ese Zoom Me empezaba 10 y media boludo Tremenda boludeada No, 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 no ¿Qué pasa acá? Me pasaron este server para hacer tu nego Y creo que vendían armas acá Puede ser Quiero armas Algo 47 quiero Venden Aloha Yo quiero armas Venden acá 47 Yo quiero armas Acá 47 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero cambiar Túsica Algo 47 Bell Bueno, ¿cómo andan? ¿Y cómo querrá que ande? ¡Si estoy en cuarentena! ¿Cómo querrá que ande? ¡Estamos en cuarentena! ¡Y yo quiero armas! ¡Armas! ¡Soy la puta madre! ¡Es armas! ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! Yo creo que... No, no, no Es que si no vamos a hacer una cosa Vamos a estar aquí Y vamos a volver a entrar ¿Sí? ¡No! ¡Que cuarenta y siete! ¡Clarada! ¡Clarada! ¡Boludo! ¡Me terminó la llamada! ¡Clarada! ¡Me terminó la llamada, amigo! ¡No podes estar hijo de puta, boludo! ¡No! 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 ¡Que de puta! ¡No! 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 Me termino bloqueando boludo Encima no puedo poner la misma cámara Para el fondo porque como me esta usando la cámara Para grabarme Tengo que ocultar la cámara y poner la cámara Que esta en el zoom Osea una cámara para una sola cosa No se puede alternar Entre dos programas Concha de tu madre boludo No me dejó ni tal dos minutos que me silencio Y encima terminaron la llamada Osea Que hija de puta Ey ese video queda para la historia amigo Cuero que no es el mismo Seguro que la cámara Seguro que la cámara Que cara de verga boludo Osea no me dejó ni hablar que me silencio boludo Perdón fue sin querer Quiero armas! Recruits y minera granato! Acá corre 27! Si me pregunta como están chicos? La puta madre como mierda querés que estés? Estamos en cuarentena osea Estamos en fase 5 pero estamos en cuarentena Ni siquiera abrieron los putos boliches El tipo debería estar cerrado en mi casa Y vos me preguntá como estoy Osea me parece que Me está haciendo bullying Si me pone nota claro boludo Música Música Vamos de nuevo, queremos armas, porque no sacas de la llamada, queremos armas, otra vez. Somos terroristas, eso es lo que tienen que saber, Granato. ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo andas? ¿Qué? ¡Quiero armar! ¿Qué te he hecho otra vez? ¡Soy judío! ¡Soy terrorista! ¡Es otro Lissandro! ¡Mentira! ¡Soy Lissandro! ¡El otro es un traidor usurpador! ¡Es un hacker! ¡No soy hacker! ¡Lissandro me está robando la identidad! ¡Ay, mira! ¿Qué es lo que pasa para mí? ¡Quiero armas! ¡Acá corre 37! ¡Coronata! ¡No! ¡Quiero armas! ¡Coronata! Se va a volver a meter con el nombre de otro... ¡Frolencia! ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en el boliche? ¡Rompiste la cuarentena para estar conmigo! ¿Por qué me silencia? ¡Soy yo! ¡No! ¡Soy yo! ¡Me trafaste! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Me volvió a gustar, boludo! ¡La puta madre! ¡Vamos a seguir rompiendo las bolas hasta que nos dejen entrar! ¡Tengo las contraseñas! ¡Soy un rey nariz! ¡Soy muy jarpaz! ¡Vamos a seguir rompiendo las bolas! ¡Vamos a seguir rompiendo las bolas! ¡Vamos! Soy un hijo de puta chaval, no puedo estar haciendo eso en vivo Yo de la vida que bocale la vuelta Ay carajo, no es la gente que se siente de huevo de ver siempre la misma mierda Me sacan boludo, no me dejan ni hablar, dos minutos que me sacan Ay puta que se va a cambiar la sala de hospedador boludo Dale la puta que te parió No me sacan, no me sisteme, pulesos que es la tema No me sacan, no me sisteme, pulesos que es la tema Narcobarón Narcobarón No me sacan, no me sacan, no me sacan que me está pasando la clave, tengo un pie en tu trato en el ejército de los Estados Unidos está con Donald Trump должен ser un bandico ¡Vamos la clave! ¡Quiero armas! Me estás haciendo muy nervioso Me hace mucho tiempo Venged el botellero Pag go Yo 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 ¡Bes J Veg K pencil! ¡ apró ma' Sólo en el próximo a los cuestiones y cuantos esta es la escuela de la barra Vamos a cortar el video porque mi traficante te arme, no me parte la clave y el video te va a hacer eterno Si no pones el codigo de creador vikory4k que lo voy a dejar en la descripcion de este video tan lindo y hermoso Si este video es para vos hijo de puta para que me apoyes monetariamente y deje de chupar pijas para poder subsistir Nos vemos hijo de puta, chao Esto sem hörات Nos vemos en el video El cigarr식 Yo estas en de la cama !!! ¡Suscríbete! 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 por qué me insultas? yo solo quiero armas no te puedo postar mi canal porque si no se termina la broma profesora están insultando acá yo quiero armas nada más ¿como que soy? ¿no ves que soy un terrorista? terrorista Claudio terrorista Claudio no me silencie agarrame este destapate la cara si te voy a destapar si te gusta ver mi culo quieres ver mi trasero otra vez me silencie otra vez no amigo me silencie otra vez que hija de puta oh un putito si estas mirando el video hijo de mi puta no le diste like encima lo compartiste y no pusiste mi código en la tienda sos un hijo de mi puta y te voy a romper el culo y te voy a partir las piernas ¿me escuchaste hijo de puta? asi que seguid mirando el video puta te va no 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 Y ahí dice otra vez Están pasando la clave por otro lado y no se dan cuenta, boludo Fíjelo, sé lo que sé ¿Qué te dijo de puta, loco? Entonces si no usan el código IORI 4K El ruso los deberá buscar y les pedirá armas Así que pongan el código IORI 4K en la tienda Porque los mando a todos No menesto, de paso el terrorista le hace Hasta la próxima, putón